Colegas de Manizales, Colombia y Latinoamérica, soy el Dr. Chica, de nuevo con un tema de interés para todos nosotros. Muchos se preguntarán por qué no tengo la blusa puesta, pues salía en este momento ya para la casa, terminé la guardia, estoy desde las 6 de la mañana hasta ahora las 8 de la noche, trabajando, hoy hubo bastante trabajo, cirugías, reparaciones de pacientes mal operados en campañas de esterilización, consulta, tratamientos, pacientes para exámenes pre quirúrgicos, pacientes de ecografía y en sí, una cantidad de cosas que atañen a nosotros los médicos veterinarios en nuestro trabajo. Por eso estoy, por eso no tengo la blusa puesta porque ya salía, pero no me quería quedar sin tocar un tema muy importante para nosotros y es las esterilizaciones tempranas. A muchos colegas no les gustará que hable sobre esterilizaciones tempranas, puesto que hay muchos médicos veterinarios que se dedican a hacer esterilizaciones en pacientes de 3, 4 meses. Inclusive me he dado cuenta de colegas que operan pacientes de 2 meses. Una niña que entra en su etapa de la menarquía que está entre los 8, 9, 10 años y está menstruando, se podría operar, lo podrían hacer, pero en medicina humana no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos respetan el crecimiento y el desarrollo. Las hormonas son fundamentales para un crecimiento y desarrollo adecuados del paciente. En este caso, en medicina veterinaria, la medicina de los albeitars. Y nuevamente les recuerdo que albeitar viene de la palabra albeitari, que en árabe significa el que cura. ¿Por qué? ¿Cuáles son las desventajas de esterilizar a temprana edad? Son muchas. Una de ellas, en hembras, hacen pequeños clítoris. Hacen pequeñas uretras, micro uretras, micro vaginas. En machos hacen micro uretras, micro penes, cuando se esterilizan a muy temprana edad. Ahora, machos que han sido castrados a los 2, 3, 4 meses o hembras y hacen obstrucciones urinarias, es difícil pasar la sonda urinaria por el tamaño tan pequeño del lumen o de la luz de la uretra, que es por donde los machos o las hembras se mixionan o orinan. Entonces, este es un tema que no le va a gustar a muchos, y sobre todo a médicos veterinarios que trabajan en campañas de esterilización. Porque lo que les interesa es que les lleven pacientes, todo paciente que llegue, animal, inmediatamente lo someten a procesos quirúrgicos. Sin los debidos exámenes prequirúrgicos que hay que hacer. Lo van subiendo a una mesa, llega el médico veterinario y pregunta qué hay para hoy. Y la secretaria le dice, doctor, están esas dos gaticas, o está ese gatico, o está esa perra grandotota para cirugía. Pero ni siquiera son pacientes que han tenido una consulta previa ni exámenes prequirúrgicos. Y como no se evalúa el riesgo quirúrgico anestésico en los niveles de anestesia ni el protocolo anestésico, son pacientes que muchos de estos pacientes fallecen en la mesa de cirugía, en el transoperatorio, durante la cirugía y durante el proceso anestésico. Muchos de estos pacientes que son operados a temprana edad, son pacientes que son los grandes atletas caninos y felinos, porque los huesos crecen demasiado y son huesos alargados. Son gatos y perros que alcanzan talla mayor de la normal. Pero al haber una falta en las hormonas masculinas y femeninas, este paciente tiende a crecer descalcificado y propenso a fracturas. Más adelante. Son pacientes que disminuyen tiempo de vida, disminuyen calidad de vida. Son pacientes que tienden a la obesidad. Y como la obesidad es contra insulínica, son pacientes que más adelante hacen falles renales, hacen diabetes. Entonces hay que tener en cuenta cuándo esterilizar. Muchos de estos pacientes hacen bloqueos hormonales y hacen problemas de tiroides. Hacen hipotiroidismos. Y por tanto hacen bradiarritmias, hacen bradicardias, hacen problemas de tipo cardíaco. Los animalistas saben cuántos se esterilizan. Pero no saben cuántos pacientes que son llevados a salas de cirugía, si se le puede llamar de esa manera, porque son lugares, muchos de estos lugares, en donde se incurren malas praxis. No digo todos. Hay algunos colegas que hacen las cosas bien hechas y trabajan en campañas de esterilización. La doctora Becker, que fue la pionera a nivel mundial, sobre todo hablemos a nivel de Latinoamérica y Centro y Norteamérica. La doctora Becker en los Estados Unidos hoy en día está arrepentida de esterilizar mascotas a temprana edad y de esterilizar muchos pacientes. ¿Por qué? Ella misma dice, ¿quién va a asumir la responsabilidad de haber operado una cantidad de pacientes en la forma en que son esterilizados? Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la esterilización. No, los animalistas y muchos médicos veterinarios han hecho una gran labor en el control de la población canina y felina. Pero, y tienen las estadísticas, usted puede hablar con ellos y le van a decir las estadísticas en control de población son estas y estas y estas y estas. Esta semana hemos operado tanto, este mes tanto, este año tanto. Pero tienen estadísticas de pacientes que hacen compromisos posteriores por malas cirugías. Tienen las estadísticas de cuántos pacientes de esos llegan a los centros veterinarios, a los consultorios o a las pequeñas clínicas, como la mía, con las vísceras por fuera. Por malos procesos médico-quirúrgicos, por una mala asepsia. Porque el paciente se contamina durante la cirugía. Porque muchos de estos pacientes que son operados inclusive en cementerios, y nos hemos dado cuenta, en canchas de escuelas, en colegios, en carros en donde se esterilizan mascotas y el medio ambiente contamina el medio interno, que es el medio donde están operando los pacientes. Entonces, que quede claro que el doctor Chica no está diciendo que está en contra de la esterilización, no. Yo estoy a favor de que se esterilicen las mascotas, sobre todo las mascotas que están deambulando por las calles. Pero tampoco estoy de acuerdo que esta mascota que se esterilice, sea llevada a unidades de protección animal, que la mayoría se llaman de desprotección animal. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que una mascota que se esterilice sea la mascota de la cuadra, del barrio, y entre todos los vecinos le consigan una casita o la dejen dormir en un antejardín. Con todos los juguetes, con sus cobijas, con todo, que no reciba agua, que no reciba viento en las noches. Que tenga todo su plan de sanidad, todo su plan de vacunación, de desparasitación. Y que esté esterilizada. Y que esta mascota tenga condiciones dignas de vida. Porque las mascotas que están en la calle tienen ese problema. Se pueden reproducir indiscriminadamente. Y muchos de estos mascotas, fuera de ser atropelladas, fuera de ser asesinadas por otros perros en la calle o gatos. Van a tener hijos en rincones, en antejardines, en parques, en el monte, que van a sufrir las consecuencias del abandono. Entonces, estoy de acuerdo con esterilizar, sí, pero esterilizar de una forma adecuada. Y que lo haga un médico veterinario. Que no lo haga una persona que se las da de médico veterinario. Para usted, señor, que le gustan las mascotas, y para muchos animalistas, ser animalista no significa que es médico veterinario. Esas esterilizaciones tempranas, muchos de esos pacientes hacen cáncer y tumores también. Entonces, ¿cuándo esterilizar? Me preguntarán muchos de ustedes. ¿Cuándo esterilizar? Hay que esperar a que la mascota, y es definida por la raza y por la especie, hay que esperar a que alcance la etapa de la pubertad. Preferiblemente antes del año de edad. A ese tiempo, a esa, podemos entrar a esterilizar. Pero nos hemos preguntado también nosotros, colegas, y animalistas y dueños de mascotas, al paso que vamos esterilizando todo lo que anda en cuatro patas. Nos hemos preguntado si en 10 o 15 años, tener mascotas va a ser una proeza. Y quizás van a valer un furgo de plata. Porque estamos esterilizando todo lo que vemos. Hay que esterilizar con responsabilidad. Y no estoy de acuerdo con las esterilizaciones tempranas. Para todos ustedes, por una feliz noche, les habló el Dr. Juan Carlos Chica Zapata, médico veterinario. Soy clínico con orientación en cardiología, con orientación en medicina interna, orientación en cuidado crítico, especies silvestres y homotoxicología. Sovía, medicina veterinaria, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Teléfono 311-502-1449. Manizales, Colombia. Hay una frase, para terminar, que dice, Cuando ingresé a la facultad, pensé que iba a ser como American Pie. Cuando terminé la facultad, pensé que iba a ser como Grace Anatomy. Y hoy, después de cerca de tres décadas, ni siquiera soy como el Dr. House. Feliz noche. Un saludo muy especial para el Dr. Jair Celis Ariza, de Medicina Veterinaria Práctica. Recuerden, somos médicos veterinarios y protegemos los animales. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.